Buenos días, y seguimos en el caso de un presunto secuestro de hombres en el distrito de Surquillo. Para entender el avance del caso hasta ahora, debemos de ir al día de ayer a las cuatro y media de la tarde en el parque reducto número cinco. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues las cámaras de seguridad ubicado exactamente en el cruce de las calles, Manuel Bonilla y la calle Genaro Cubián logran captar el momento donde un vehículo color negro es interceptado por otro, casi con las mismas características de donde descienden sujetos, ojo, vestidos de policías, y que obligan a los ocupantes del auto color negro, ya estacionado en el lugar desde minutos antes, a bajar de la unidad. En ese vehículo, Karina, se encontraban las personas de Rolando David de la Fuente, quien era aparentemente el conductor, junto a Alexander Christopher Carrera Ramírez, quien figura como propietario de esta unidad intervenida, y que se encontraban ahí porque Alexander iba a comprar un auto. ¿Qué sucede, Karina? Estos sujetos con chalecos de policías inician un proceso de intervención, de incautación, y además de verificación de este vehículo. Abren las puertas del auto hasta la parte de la maletera. Seguimos en este punto, y se puede observar cómo una camioneta de color guinda paga en el lugar donde se asciende una persona, también con chaleco de efectivo. Se acerca, conversa con sus posibles cómplices, y vuelve a subir a esta unidad color guinda, y abandona el lugar. Alexander y Rolando de la Fuente fueron obligados a subir al vehículo donde llegaron estos posibles efectivos policiales. Minuto después, en otro punto, también en Surquillo, Karina, se observa cómo otro hombre que responde al nombre de Giancarlo, Anthony Ramírez Mechato, es subido a esta camioneta color guinda en el cruce de las avenidas Angamos con Principal. Él se resistía, pero finalmente fue secuestrado, aparentemente, según las cámaras de seguridad. Ahora, Karina, en horas de la madrugada, según el parte policial, se acerca a la comisaría de Surquillo este último mencionado, Giancarlo Ramírez, denunciando haber sido víctima del secuestro y el robo de una gran suma de dinero. Hablamos de 40 mil dólares y 2 mil soles. Él indicó que, en efecto, fue interceptado por personas con chalecos de policías, pero se encontraba caminando, puesto que minutos antes abandonó un vehículo color gris donde se encontraba junto a sus amigos, Jorge Ernesto Martínez González, de nacionalidad cubana, dueño del vehículo color gris y dueño también de un policlínico, junto a Antonio Sorzano Rodríguez, venezolano y conductor del auto, y Brando Roncoc Igari. La persona que fue aparentemente secuestrada en Angamos con Principal, indicó en su declaración policial que ellos estaban junto al vehículo negro en un principio intervenido, porque eran amigos y se habían reunido, ya que Alexander Carrera Martínez iba a comprar un auto ya previamente coordinado y, al observar este hecho, deciden abandonar el lugar. Recordemos, Sarina, que hablamos de cuatro personas en la unidad color gris. Uno de los ocupantes, de nombre Brandon, según Acustado, sale del vehículo en movimiento. Sin embargo, metros más adelante son alcanzados por la camioneta color guinda, ocupado por estos presuntos hombres de chalecos de policía. Es ahí donde Giancarlo Antony Ramírez sale del vehículo para abandonar el lugar, caminando, donde se observa que es aparentemente secuestrado. Giancarlo denuncia que estas personas lo golpearon, lo amenazaron de muerte y le robaron los 40 mil dólares y 2 mil soles que tenía en su poder. Importante, Karina, resaltar que Giancarlo Ramírez cuenta con una denuncia por estafa y se encuentra requisitoriado desde 2019. La pregunta que queda suelta es, ¿por qué razón no fue detenido al momento de hacer la denuncia en la comisaría de Surquillo si su RQ está vigente? Ahora, el vehículo que se intervino en el parque reducto número 5 permaneció en el lugar hasta donde una grúa lo retiró, pero este auto fue encontrado en la avenida Alcides Carrión en San Martín de Porres hoy muy temprano. Sin embargo, hasta el momento, Karina, nadie ha venido a reclamar la unidad. Sabemos que este es un caso, Karina, bastante complicado para limitar los puntos que nos puedan dar la versión correcta porque hay muchas cosas que no coinciden en las declaraciones y en lo que se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad. Ahora, temprano, el comandante general Jorge Angulo fue consultado sobre este hecho y él lo catalogó, Karina, como una intervención, pero confusa. Escuchemos. ...videos donde se puede visualizar la intervención de algunos presuntos efectivos de la Policía Nacional. Nosotros le hemos considerado este tema como un tema confuso, una intervención muy confusa porque las personas supuestamente secuestradas ya aparecieron luego de unos minutos porque hay versiones diferentes, porque hay personajes involucrados con antecedentes criminales. Entonces, por eso que la INCRI, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, está a cargo del esclarecimiento de este hecho. pero no hay ninguna persona que esté ya privada de su libertad. ¡Gracias! ... ... ... ... ...